Para BaciendaSul.com estamos con Dana Gamalda, jugadora de alas peruanas que acaba de vencer en un álgido partido. Mi amiga, ¿cómo te sientes luego de vencer? Nos sentimos muy felices por haber vencido al equipo más fuerte y esperamos seguir así. ¿A quiénes manda saludos? ¿Quiénes son tus compañeras e integrantes del equipo? A todos mis compañeros, están acá presentes. ¿Cuántas veces a la semana tú entrenas con el equipo? No, él entrenó uno, nosotros dos, tres. ¿Algún mensaje para toda la hinchada que ha venido a apoyarte, para los padres de familia que estaban gritando? Muchas gracias por apoyarnos. Bueno, ¿qué es lo que sigue para el futuro? ¿Vas a seguir practicando el voley? Sí, vamos a seguir practicando. Bueno, te deseamos la mejora de suerte y una masita tal vez de todo el equipo. ¡Vamos a seguir practicando!